Anoche, te lo perdiste. Estuvo increíble. Te paso las fotos al Whatsapp. Yo no tengo Whatsapp. Oye, Mariana dice que las respondas en Facebook. Lo que pasa es que no tengo Facebook. Este teléfono tiene todo lo que necesita. Facebook, Whatsapp, música ilimitada. ¿Cuánto cuesta? 649 bolivianos. Que la esmatización total te sorprenda. Con un smartphone prepago, llévate al hotel T-pop por solo 649 bolivianos. Con un Mac gratis de música ilimitada. 50 bolivianos de crédito y 500 megabytes para navegar. No seas un esmarginado. Sonríe, tienes Tigo.